Estoy muy contenta que estén acá, Paola Barrientos, Marcelo Subioto. Gracias por haber venido en ese feriado, va, ha sido un feriado. Casi te venís con los pibes, me decías vos. Casi, casi. Casi, casi. Están estrenando este jueves, el próximo, La afinadora de árboles. Una película preciosa. La vi en este fin de semana, que ahí me pasaron el link ahí. Bellísima película. Prefiero primero que me cuenten ustedes de qué va, así no spoileo, por las dudas. ¿Spoileamos? Dale. Yo lo dejo a criterio de ustedes, porque la conductora de este programa, que hoy nos vino, es muy spoileadora. Entonces yo necesito controlarme. Bueno, jueves 23 en el Gaumon, estrenamos La afinadora de árboles, película de Natalia Smirnoff. Podemos decir que es la historia de Clara, mi personaje. El marido. Francisco. Don Subioto. Clara recibe, luego de recibir un premio muy importante, ella es ilustradora y escritora de cuentos para niños. Este, digamos que tiene una carrera muy exitosa, un matrimonio feliz, estando, lo tengo que decir así. Vamos a poner las comillas en feliz. No, dos hijos. Tiene un matrimonio, punto. Como cierta, no, pero como cierta cosa así resuelta que podemos decir. La familia modelo. Que pareciera que todo está donde debe estar, como ciertos deseos y sueños cumplidos. Entonces aparece ahí un vacío y una necesidad de patear el tablero y encontrarse con otras cosas, no continuar por el camino que viene, digamos que acompañamos a Clara en su crisis. Existencial. En este momento. Claro, pero además, digamos, cuando es, digamos, acompañamos un momento en el que supuestamente no debiera haber crisis porque todo está como debiera ser, entonces ella decide ahí salir afuera de su éxito, de su familia, de su casa y encontrarse con un mundo completamente distinto para ella y encontrar en las necesidades y los deseos de otros, nuevas necesidades y nuevos deseos propios. Claro. Y con un marido que acompaña de una manera bastante peculiar, ¿no? Porque acompaña. Porque acompaña, sí, porque acompaña, pero también por momentos a mí me da la impresión de que se queda un poco afuera de un montón de cosas que Clara está viviendo, que a tu personaje le están pasando y se lo ve como perdido, ¿no? Como desorientado por momentos. Es el arquetipo del padre de una familia modelo, un hombre exitoso, un hombre que porta a toda su familia, que es contenedor, que escucha mucho a Clara, que se mete en la cara de Clara, que es como su representante, que tiene todo bajo control, que accede a los deseos de cambiar de paisaje para que ella pueda crear más cómodamente, irse al campo, diciendo que es un hombre de centro, digamos, no de centro algo, digo, del centro de acá. Y bueno, es un citaíno. Es un citaíno. Esa elección lo va a complicar porque de alguna manera me parece que la dinámica que empieza a tener este personaje de su vida, de lo cotidiano, también hace que aleje un poco del cotidiano de Clara. Claro. Y bueno, es un hombre con un poder con respecto a sus sentimientos bastante limitado, ¿no? Claro. Tiene algo muy lindo la película, que por lo menos hay algunas escenas entre ustedes de este matrimonio, que es tanto lo que dicen sin decir nada, sin verbalizarlo, desde la expresión, desde el tocarse, desde el estar cerca del uno del otro, que son como momentos muy lindos que tiene la película. Yo tengo la sensación... Para ustedes como actores, ¿es más difícil cuando tienen que expresar algo así tan desde lo corporal, más que desde el guión, desde la palabra? No, no podría decir más difícil. Le digo, es como otro lenguaje. Que también tiene que ver con el modo en el que dirigió Nati, cómo eligió contar esta película con una cámara en movimiento, buscando los planos. Entonces, había algo así que, digamos, la escena, estaba escrito el texto, y estaba muy clara la situación a jugar entre nosotros, y eso, y nos echábamos al set a buscarlo. Y así como la cámara busca, Nati con nosotros también estaba buscando, y nosotros entre los dos. Digo, en ese sentido, para mí fue una experiencia muy distinta a otras cosas que filmé, porque había una búsqueda así sensible de encontrar esos momentos, y de contar ese encuentro y ese desencuentro. Digo, hay algo que me parece que se nota de la relación de ellos, digo, de mucha confianza, de mucho amor, de haberse elegido, y que como todo está en movimiento todo el tiempo, ahora ellos son otros. Claro. Claro, ahora empieza a ser otra, y hay algo que ya tal vez no sea posible, al menos del mismo modo en el que fue antes. Y hay algo que me parece que desde el amor también se reconvierte entre ellos. Claro, claro. Quiero nombrar también a Diego Cremonesi, que tiene también un rol muy lindo, y es un actor que a mí por lo menos me gusta mucho como trabaja. Cremonesi y Escarbasi. Y Escarbasi, claro, ahí va. Los dos hermanos. Los dos hermanos, claro. Que forman parte un poco más de tu vida, no tanto de la tuya. Claro, Clara, en esto, para mí no es que se va a vivir al campo, sino que ella vuelve de donde era, vuelve a reencontrarse con cosas, y Francisco la acompaña. Pero, digo, es un lugar que claramente le pertenecía a ella y estos dos con los que se reencuentra son amigos de su infancia y todo un viaje de vuelta de ella. Y a ustedes como artistas les pasa de cada tanto tener que poner un freno y volver a encontrarse con algo de, no sé si de la vocación o de... El otro día vino Mónica Antonópulos con parte del elenco de la obra que está haciendo y nos contaba un poco eso, ¿no? Que necesitó en algún momento poner un parate y volver, en este caso, a hacer una obra en un teatro como el Espacio Callejón, que es un espacio chico. Como reencontrarse con la cosa lúdica de lo que la hizo ser actriz. ¿Les pasa a ustedes cada tanto ese replanteo medio existencial? Sí, casi todo el tiempo, nunca tanto. Sí, vivo en crisis. Sí, sí. A mí muchas veces, digo, como la propia vorágine del trabajo, de la necesidad de trabajar, me pasa que empiezo a tener elecciones de pronto que siento que me pierdo. Que me pierdo sobre todo el sentido y el deseo primigénico, digamos. Y sí, tengo varios lugares a donde volver y reencontrarme con ese deseo y con ese sentido. Sí, la profesión siempre es compleja porque pierde ese carácter artesanal que es con lo que vos arrancas. Y entonces yo siempre pienso que somos como seres arrojados al mercado, no a la existencia, como diría ser tres seres arrojados al mercado. Bueno, eso hay que negociarlo con uno. Es complejo. Es complejo porque es difícil ver. Cuando realmente uno lo ve, pasó, ya está de tomar la decisión y pega los volantazos. Pero bueno, es parte de esta elección, ¿no? O te quedas muy afuera o estás en el todo. A mí me gusta más estar en el todo, lo que se pueda. Claro, sí, porque digo, todo muy lindo con el arte, pero hay que pagar las cuentas, digo. Y los actores, las actrices también tienen que ir al supermercado como todos nosotros. Pero también hay material. Entonces a veces elegir qué trabajo hacer o qué trabajo no debe ser difícil también. Con esta película pagamos también las cuentas y es un objeto de arte. Hay veces que se junta. Hay veces que se junta, muchas veces. Claro, claro, bueno, por supuesto. Muchas veces, sí. Pero hay veces que seguramente no y que hay trabajos que también harán pensando un poco más en el bolsillo que en lo artístico e irán compensando, imagino. Por eso es genial cuando hay políticas que abren hacia esos campos y hay diferentes lecturas y diferentes posibilidades de narración y diferentes estéticas. Hay posibilidades de eso porque es difícil siempre, sobre todo el cine, que es tan costoso, que trabaja tanta gente, que es tan difícil moverlo. Es buenísimo cuando eso está apoyado, sobre todo desde el Estado. Claro. Hay una posibilidad de que esto que estamos hablando ahora no nos quede acotado a tener que hacer el muñequito de porcelana nada más. Hay un montón de lenguajes más que por ahí no son masivos porque no tienen necesidad de serlo, pero que nos dan la posibilidad a los que lo hacemos y a los que los ven de multiplicar las miradas sobre la realidad. Claro. Y en tu caso te vi en Hamlet. No está más en cartel. Acabamos de terminar ayer. En este momento no, ¿no? Ayer acabamos de terminar. Ayer hicieron la última función, pero hay más. Vuelve, ¿no? Creo que no puedo decir que volvemos. Ok. Pero lo acabo de decir. No lo dijo. No lo dijo. No puedo decir que Hamlet va a volver. Hermosa puesta la que hizo Rubén Schumacher ahí en el San Martín con Furriel, con Wendell Sienbrowski. Muy grande, sí. Hermosa, hermosa obra. Sí, sí. La verdad que ha sido una experiencia hermosa y además también una conjunción con respecto al público que vino a ver el Hamlet. Se volvió como un hecho popular si se quiere. Entonces, de alguna manera ese encuentro con ese público mordió la esencia del teatro shakespeariano, ¿no? Que es esa. Sí, sí, resignificó. Absolutamente, sí. No, no, preciosa, preciosa. La verdad, la puesta es espectacular. Y aún cuando es una obra larga, yo siempre doy la clase. Sí, dura como tres horas. No la sentís. No, no dice nada. Son tres horas que no sentís, tienen intervalo. Y cuando llega el intervalo decís, ya, ya. Espectacular. Y vos estás haciendo tarascones. Yo sigo haciendo tarascones. Qué fan de esa obra. Cada vez que puedo la recomiendo. En el picadero, ¿no? Estamos en el picadero y vamos a terminar ahora este año, por lo menos la temporada 2019. Tampoco voy a decir que vamos a volver el año que viene. 2019, el 22 de septiembre. Así que nos quedan cinco fines de semana. Hicimos dos por uno, así a lo pavote. Para quien saca una entrada, se lleva otra, aunque no la quiera, para terminar la temporada. A no perderse tarascones, ¿eh? A revento, a revento el limpio. La verdad es espectacular, es espectacular. Yo creo que la vi en el Cervantes, en el Cervantes. Claro, estrenamos en el Cervantes, hicimos gira. Es realmente una muy, muy buena obra, así que me toman nota. Ay, la papá de Alejandra Fleschner estaba viendo. Van a ver Hamlet. Se van a ver tarascones al picadero. Y a partir de este jueves, la afinadora de árboles en el Gomón. Donde la encuentren la van a ver. Te completamos la agenda de la semana. Completamos la agenda de la semana, cine, teatro, todo. Chicos, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Especialmente en este feriado. Felicitaciones por la película. Especialmente en este feriado.